Para que exista la democracia participativa y protagónica en la construcción del socialismo exige necesariamente proyectos autónomos del pobre, del humilde, del popular, ¿no? Exige un plan coherente, serio y con sujetos que crean ese plan para impulsarlo del gobierno y exige un espacio de síntesis que es la corresponsabilidad política, que es un espacio de tensión permanente. No es el que le trajimos la hojita al señor ministro para que haga esta cosa. Si no es que, mira, tipo, todo ha faltado la 20.000.000 estas cosas que distinto a hacer, ¿no? Y el otro dice, chamo, lo que pasa es que no es real, y lo que pasa es que no es real, pero ¿cómo hacemos? ¿Me explico? Ese tiene que ser un espacio de conflicto. Y el compañero de camarada, que hay muchos de sus instituciones, tiene que comprender que eso es un espacio de conflicto. ¡Gracias! ¡Gracias!